Virgo, vamos a ver cómo te va a ir esta semana del 8 al 15 de marzo. Bueno, Virgo, tú generalmente tratas de entender a todo el mundo, tratas de ponerte al nivel de todo mundo. ¿Por qué? Porque a ti no te gusta la desigualdad. A Virgo le gusta que todo el mundo sea tratado de la misma manera y, por supuesto, tratan de ponerse en los zapatos de cualquier persona que tienen enfrente. Sin embargo, en ocasiones cuando las personas no están al nivel intelectual de Virgo, aquí Virgo hay ocasiones que sí batalla un poquito o porque no anda de humor o porque trae sus problemas y le cuesta un poquito tratar de entender a las personas. Esta semana, Virgo, evítate estas situaciones. Todas las personas tenemos días buenos, días malos y hay ocasiones en que nuestros propios problemas nos impiden entender a las personas que son diferentes a nosotros o que piensan diferente a nosotros. Y no debes de sentirte culpable o malvado. ¿Sabes por qué? Porque esta semana te mereces concentrarte en ti. Esta semana, de verdad, Virgo, necesita que se trate de Virgo. Es una semana donde debes de dejar de estar preocupado por los problemas de los demás, buscando las soluciones para los demás y debes de concentrarte en las soluciones para ti y en las soluciones sobre todo de tus problemas. Y créeme que no por esto te van a ver como una mala persona o vas a sentir tú que estás haciendo mal. No, todo lo contrario. Porque ha habido algunos cambios en tu vida que necesitas aterrizar, que necesitas ver de qué manera vas a reacomodar tu vida y esto no es fácil, Virgo. Los cambios que has venido sufriendo desde el año pasado, la acumulación de trabajo, de problemas, de estrés, te ha llevado a tratar de buscar las respuestas muchas veces en los consejos de los amigos, en la familia. Pero fíjate que esta semana, digamos que vas a estar brillante en ese sentido. Nadie mejor que Virgo para dar consejos a los demás, pero esta semana los consejos son para ti mismo. Esas respuestas que buscas las tienes tú, Virgo. Pero para que puedas encontrar esas soluciones necesitas darte un tiempo libre para ti. Sobre todo porque últimamente te has cuestionado no solamente temas de pareja, también el trabajo, tus relaciones con los amigos, las relaciones familiares. El año va comenzando, ya estamos en el mes número 3 y es muy buen momento para que tú decidas con quién quieres estar, qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres ir, qué personas deben de acompañarte, qué personas te aportan más problemas que soluciones o felicidad, cuáles son esas personas tóxicas y pesimistas que están afectando tu vida. Para que puedas hacer esos cambios que vienes pensando desde el año pasado y que no te has atrevido a realizar por cuestiones sentimentales, emocionales y algunas simple y sencillamente para evitar problemas. Sin embargo, Virgo, la vida hay que vivirla, hay que disfrutarla porque nunca sabemos cuánto tiempo vamos a estar por aquí. Y en el último momento de nuestras vidas tenemos que estar nosotros conformes, pensando qué es más lo que vivimos que lo que no vivimos y para eso, mi ángel, pues hay que trabajar en construir esa felicidad que necesitamos. La felicidad no nos va a dar una persona, ni un trabajo, ni ningún bien material, la felicidad es algo más profundo y que ni siquiera es difícil de encontrar, Virgo. Es simple y sencillamente ponernos de acuerdo con nosotros mismos, ver qué es lo que necesitamos para ser felices y buscarlo. En el entendido claro está de que los seres humanos siempre tenemos metas nuevas, la mayoría de la gente decimos, si yo tengo un coche nuevo voy a ser feliz. Pues resulta que tenemos el coche nuevo y no somos felices si ahora queremos una casa o queremos, no sé, poner un negocio, pero siempre tenemos una meta que va un poquito más arriba. Así es de que la felicidad yo creo que es más bien el sentirnos bien con nosotros, el sentir que estamos completos, que estamos en el lugar que queremos estar, con la gente que queremos estar, que nos dedicamos a lo que nos gusta. Y esto lo logramos siempre avanzando. La vida no se trata de quedarnos años pensando en qué es lo que vamos a hacer, no, pero es que si hago tal, voy a lastimar a tal, no, es que si decido hacer tal cosa, lo que tal y se muere de tristeza, fulana o perengano. La vida va a continuar contigo o sin ti, Virgo, porque puede llegar el momento en el que te suceda algo y pues eso no lo vas a poder controlar y tú vas a ver que la gente va a seguir adelante con sus vidas. Así que por favor esta semana piensa qué es lo que hay en tu vida, cuáles son las cosas que te hacen feliz a ti, qué es lo que tú necesitas para continuar tu camino, pero hazlo sin culpa, pensando en ti, siendo un poquito egoísta, porque yo creo que ya te lo mereces. Tómate las cosas con calma, no te me presiones, esta semana relájate, ordena las cositas dentro de ti, dentro de tu cabeza, ordena tus sentimientos, tus emociones. Y piensa si lo que tú tienes en este momento en tu vida realmente te hace feliz o si tienes que buscar algo para ser feliz, pero por favor, no te me quedes por ahí rezagado porque la vida no te va a esperar, Virgo. Por otro lado, en cuestión de salud, Virgo debe de cuidar mucho todo lo que se está comiendo. Es muy probable que el estrés, la ansiedad te obligue a comer un poquito más de lo normal o tal vez lo que estás comiendo son cosas que tú sabes que te hacen daño por alguna situación médica. Sin embargo, es de lo único que tienes ganas. Hay que fijarte bien que comes esta semana para evitar problemas, porque puede ser que problemas pequeños se vuelvan muy grandes si no los atiendes a tiempo. Y sobre todo, cuida la ansiedad, los niveles de estrés para que esto no te lleve a comer de más. Y bueno, en el tema del dinero, Virgo, pues aquí que te digo. Hay que cuidar el dinero, no puedes dar lo que no tienes y mucho menos prestar lo que aún no ganas. Mucho cuidado con andarte ofreciendo a solucionarle problemas a los demás cuando no tienes solucionados los tuyos. Acuérdate, Virgo, que no puedes ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. Primero arreglamos los problemas que tenemos en casa, nuestros problemas y si podemos ayudar, adelante, pero primero concéntrate en lo tuyo. Por otro lado, en el tema de la familia, de los amigos, aquí Virgo, como ya te lo había dicho yo al inicio, debe de dejar de pensar tanto en problemas ajenos y concentrarte en ti. Esta semana puede haber algunas diferencias fuertes en la familia que pueden mortificarte un poquito ya que podrías quedar en medio de estas discusiones. El consejo de la abuela, tómate las cosas con calma, de preferencia y si puedes, no seas parte de conflictos donde tú no tienes nada que hacer. Porque aparte puede haber algunas provocaciones dentro del hogar, ¿por qué? Porque se te pueden tocar temas espinosos o meterse con problemas que tú amas, ya sea de tu familia o algo que tengas con una relación. Y esto puede llevarte a peleas muy fuertes porque no vas a estar de acuerdo en que se opine sobre tu vida sentimental ni familiar. Sin embargo, Virgo, hay que tomarnos las cosas de quien vienen. Si puedes ahorrarte un mal momento, si puedes evitar una discusión, siempre va a ser mejor. ¿Por qué? Porque Virgo así, como sabe ser muy bueno, también es bien conocido porque el día que lo sacan de control y abre esa boquita, sabe muy bien dónde herir, sabe muy bien qué decir para lastimar al oponente y muchas veces esto te puede generar enemigos que pueden durar muchísimo tiempo. Y a Virgo, pues en realidad no le gusta estar peleado con nadie porque son personas de paz. Vamos a ahorrarnos esto tratando de evitar los problemas a como dé lugar y esta semana concéntrate en ti. Que sea una semana donde tú seas un poquito egoísta para que puedas ocuparte de ti. En general esta semana va a ser buena para ti ciertamente si vas a estar muy pensativo o pensativa en el caso de las jovencitas, pero esto no tiene nada que ver con que la semana va a ser agradable para ti. Simple y sencillamente los problemas, como ya te dije, van a ser de que pongas las cosas en su lugar, pero fuera de esto la semana va a ser agradable para ti. Así es de que hasta aquí me quedo contigo, Virgo. Yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que te hayas quedado conmigo hasta el final de este video. Y ya te la sabes. Suscríbete a mi canal si no estás suscrito. Aquí les regalo los jalones de orejitas gratis. Si te gustó el video, regálame un like y déjame un comentario. Sí es cierto que en ocasiones tardo mucho en responderles porque ya son muchísimos los mensajes, mis ángeles. A veces en un día recibo más de 500 y me es imposible contestarles a todos, pero todos los leo. Pero bueno, mis ángeles, bendiciones, paz y luz en sus caminos y nos vemos en el siguiente video. Ya sabes, sé que no se te olvide. Los quiere su abuela virtual. Gracias por su tiempo. Gracias. Gracias. Gracias.